WIHOOOOOO mmmmmmmmmmmmmmmm MAAAAAAA UUUU UUUUUU Venga, rapido, ven, rapido, ven, rapido donde estas? Baja del campamento, donde estan las camas? estoy en el campamento, ven 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 acá, acá, acá sabes que, sabes que que le decir no, dale, dale sabes que, a ti que le digo marica, morete es un lugar donde no no causen mucho... uu alcanzo justo, alcanzo justo a ver veamos voy a hacer el respawn esta era toda una prueba para esto no estoy muy lejos ya esta no grabaste a pie era home, no era respawn exacto no era home, no era respawn porque yo no, ahora la cama esta a Klein lo voy a encontrar no no, donde estas tu? buscate nosotros una vez es que estoy en un lugar que no no es reconocido trata de llegarte osea, trata de acercarte a un pueblo y dir como es que yo me acepto a los pueblos vamos a tratar, hay comida y encontré unos chocolates y encontré unas cosas asi que toma eso como lo voy a tomar no no no, si esta la cagada llena de cosas asi que no solamente cargate de arte, de encontrarte a ti mismo si 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 ya estoy viendo un puente donde esta el puente a la mierda dale vamos vamos pa eso pero de pronto esta en el siguiente pueblo pero para la izquierda osea twicey tu te quedas aca dale marica vayan ustedes dos en los carros osea pero no pero el carro es distinto ah bueno no cualquier cosa cualquier cosa si me viene un apocalipsis zombie corre y imagino que nada sucedido claro no voy a llamar que te quedas te quedas con tu con el carro asi tienes que salir volando parece que estoy en el estoy en un lugar nuevo que no hemos visitado serio? donde estas? esta en un aeropuerto, una base militar lo mate? si una base militar ya se donde estas? estas en los bordes del mapa estas lejos si sales de la base militar vas a ver un aeropuerto esta es la base militar condo hay una parte donde hay pruebas de disparos es que no puedo entrar porque esta lleno de zombies por el camino al frente yiii y la base es tiene ya quiero saber donde estan condo creo que alla ya se donde estas marica bueno por... bueno, quedate en esa base de condo, quedate en esa base, ahí está. Estoy... voy a intentarlo porque son infinitos soldados zombies. Nada. ¿Veis? ¿Hay un carro delante? Ah, ese es... ¿Cuál? Ahí, entonces. Vamos, vamos, persiguele, persiguele, persiguele. Tenemos harto benzina, así que está lo mismo. Gasolina. Chófer, persigue a ese auto. Está diunco de noche. Tranquilo que tenemos, lo que sí es que, si no nos jodemos y nos quedemos sin gasolina, ¿eh? Porque el viaje es largo, ¿eh? Está lejos. Quédate en la base militar, marica. ¿Y no sabe en el mapa para dónde puedo moverme? Eh... coño, marica, si sigues el camino a tierra, no es que la base militar es el punto más lejos de todo el mapa. Eh... no más solo tienes un solo camino de tierra. Si vas por ese camino, restas tiempo con nosotros. Ya, por eso voy a hacerlo. Por lo menos podemos revisar qué hay en la base militar. No, en la base militar no hay nada. Lo que hay es un montón de zombies, unos campamentos internos y el aeropuerto que está afuera. Pero es que también les sirve, porque las cosas han respawneado, así que van a haber cosas logradas. Ya, quiero ver dónde estamos. Pero... ojo, tenemos que ver si va a ser una misión de rescate o una misión de asesinato. Vamos. A ver si... subo uno más o... Me vas a chocar, muchacho, el concha. Eh... no te trajiste la herramienta. No te trajiste la herramienta. ¡Lo hiciste! ¡Uff! ¡Rápido, rápido! ¡Ultialo! Ya, 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 ya. ¡Uff, marica! No te trajiste la herramienta, ¿verdad? Sí. Marica, esto es más que todo rescate, parce. Esto es una misión, marica. Yo no sé. Yo vuelta al... Yo no sé. A la verga, Dios. De repente, Bilby. Todo por acá abajo. Sí, sí, sí. Marica, cuando estás lejos... Ya, ya estamos... Prende las luces. Ahí, paren, 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 paren. Prende las luces, prende las luces. Voy por el camino. Mira, un desnudo que lo está persiguiendo un poco todo Storby. Me sube el auto, me sube el auto. Cacha, cacha, cacha. Mira. Pucha, yo quería matarlo. Ya, vámonos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Yo le voy con todo ahí, sí. ¡Ja, ja, ja! Rescate Baywatch. Nunca me había subido desnudo el auto andando. ¡Ja, ja, ja! Ay, vamos a remate conmigo, guau. Lo voy. ¿Qué te quieres decir? Lo voy a hacer. Ay, bueno, ya, ya somos tan supervivientes que hacemos misiones de rescate. Sí, la verdad es que yo estoy emocionado. ¡No! ¡Me caí! ¡Hola! Un hombre desnudo en el camino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Me caí! ¡Solo! Voy a correr. Ah, te... ah... Dale. Pero Sebar sí es marico. Sebar es... Sebar es... Sebar es... Sebar, me abriste la puerta. No seas mentiroso. Ya. Hola. Hola. Listo. Go, 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 go. Una guarada. Una esponada. Pero cuando lo seguía, me dio mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo zombieron. Lo zombieron. Verga. Encontramos un culiao desnudo. No, boda. Hicimos la escena. ¡Ja, ja, ja! Pero... Tomacho, si viste como me ubico rápido en el mapa, marica. Sí. Sí, el tiro. Se me pudió soltar al lag. Fue emocionante ser rescatado tan rápido. Sí, par. El Seibar y el Tomacho iba en sentido contrario, marica. Salí yo directo para allá para ver dónde estabas tú. No, no, pero es que él como nos había dicho que estabas en una vaina del ejército. Claro que sí, marica. Si ahí venía corriendo del camino. O sea, cuando nosotros, cuando Tomacho y yo arrancamos pensábamos que estabas en el siguiente pueblo. 10, ¿por qué no habías dicho nada? Marica, esto ya es un video, culiao. Estacionarlo bien. El rescate de condo. El rescate. En el compartido... Quiero... La estacionar Lauña de manera abroad. Ya puedes buscar, ya puedes buscar, ya puedes... Recuerda que estaba de salida. Imagínate... Imagínate condo... Imagínate esto. Una persona... Le voy a hacer un favor y lo primero que voy a hacer es vestirle, no podría llevárselo. Por favor. Una persona, mal, no tiene dos autos, fíjate a nosotros, dos autos, una fogata, la tienen. Bueno, marica, ya, yo creo que ya voy a dejar jugar por hoy, marica, ya, marica, porque si no, no es buena, empato hasta las 7 de la mañana, ya. ¿Lo dejamos hasta acá, entonces? Sí, se llama ahora hasta aquí, mañana seguimos. Ok. Yo creo que el rescate es un súper buen final en total.